El municipio de Tlacuachintepec podía convertirse en un foco rojo en caso de que las autoridades no pongan atención, pues antes de tomar protesta, la presidenta electa Marta Régules Mendoza renunció ante el pueblo y argumentó y argumentó recibir amenazas por integrantes de su mismo partido y hasta el momento el municipio está sin autoridades. Y es que el pasado 1 de enero los habitantes del municipio estaban reunidos para presenciar la toma de protesta de Marta Régules Mendoza, Leocadio González Calleja, Delfina Régules Hernández, así como de Lorenzo Julián Mendoza y de Cecilia Gómez Mendoza. Sin embargo, como no se presentaba, fueron a buscarla y al llegar dijo que renunciaba por amenazas que había recibido, lo que los habitantes aceptaron. El síndico municipal Guillermo Régules Gutiérrez señaló que el pueblo decidió nombrar a un nuevo presidente, así como a dos integrantes de su cabildo. Bueno, el día primero de enero de 2019, en la toma de protesta de ahí del municipio de Tlacuacientefec, la señora ganadora fue la señora Marta Mendoza Régules. La señora renuncia, renuncia total ahí del público, del pueblo de Chinantejo, del municipio de Tlacuacientefec, no quiso tomar una protesta, razones, razones, porque vivía allá bajo amenazas de su mismo propio partido Morena. ¿Quién más renuncia con ella? Bueno, en ese momento renuncia ella y renuncia también los dos regidores que venían también en la misma planilla, de la hacienda y también de la obra. ¿Cómo se llama la de Hacienda y la de Obras? El señor, la señora se llama Delfina Régules Hernández. ¿La de Hacienda y la de Obras? Y la de Obras se llama la señora Lucía Gómez. ¿Qué pasa una vez que renuncia? Después de que renuncia, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa después que ella renuncia? Pues el pueblo totalmente toma, en este caso toma el control, el control y se pone de acuerdo y yo como el número dos que quedé como, en este caso, cuando jugué quedé el número dos, subimos nosotros la petición del pueblo, si hace por un escrito subo yo como síndico municipal la petición del pueblo y también el señor Estacio García Hernández sube como hacienda, como regidor de hacienda la petición del pueblo. No, 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 solamente el grupo de ellos, de Morena. Horas más tarde, después de haber hecho sus movimientos, la presidenta electa Marta Régules Mendoza decidió tomar protesta, sin embargo, ya había un acta redactada en donde ya tenían autoridades municipales, lo que ha provocado tensión en el municipio, pues están sin autoridades y hay dos que se disputan ahora la presidencia municipal. Así es, efectivamente, después ellos en sus reuniones hicieron ahí una casa particular, llega la señora se arrepiente y por fin quiere volver a tomar la presidencia junto con su planilla, así como está. ¿Y el pueblo qué dice? El pueblo, pues, yo creo que en este caso con el pueblo no se puede jugar, ¿verdad? El pueblo no se puede jugar, entonces el pueblo vuelve a levantar un acta donde ellos piden de manera pacífica, de manera, en este caso, con la independencia del gobierno, que lo tomas en cuenta, que lo tomas en la carta. El ahora síndico municipal Guillermo Régules Gutiérrez explicó que solo hay tres integrantes del cabildo y será posteriormente que los habitantes mencionen que otras dos personas se integrarán, ya que ahí el cabildo se conforma por cinco integrantes. Además, pidió que se respete la decisión de los habitantes y para esto van a entregar oficios ante las instancias correspondientes. En ese momento, pues, no hay autoridad. El municipio, pues, está totalmente cerrado. No, 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 no hay autoridades. ¿El que era presidente municipal ha rendido protesta en estos momentos o no? Para nada. No, por el momento no hay autoridades. El municipio está sin autoridad ahorita. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, ¿cómo que si hay servicios? ¿Qué es lo que pasa con el municipio? Pues, hasta que se resuelve el problema. Yo creo que podemos dar atención al pueblo. No hay, por el momento está todo cerrado. ¿Ya han acudido ante alguna instancia como el IEPCO, el INE, para ver esta situación? Estamos en eso el día de hoy. Estamos en eso el día de hoy. Con edición de Radio Burgoa, informó Dora Timoteo. Radio Burgoa, informó Dora Timoteo. Gracias por ver el video